La primera vez habló ante las cámaras la familia del desamparado que murió baleado por la policía en el área de Skid Row en Los Ángeles el mes pasado. En esa ocasión varios policías que estaban investigando un robo forcejearon con el desamparado y terminaron disparándole cuando el hombre supuestamente trató de agarrar una de sus armas. La familia entabló una demanda de 20 millones de dólares asegurando que la policía utilizó exceso de fuerza y cometió errores que le costaron la vida a su ser querido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.